¡Ya comienzan los videos de los fiesteros más tontos del mundo! ¡Dos! Una orgía donde nada está prohibido. Una lista de los hedonistas más descerebrados conocidos por el hombre. ¡Asombroso! Esto es una invitación a descubrir a incendiarios, exhibicionistas y sujetos que simplemente perdieron el sentido común, presentando la embriagante chachara de nuestro reparto de celebridades. ¿Saben cuánto pesa un barril de cerveza? Pesa casi 50 kilos. O 5 kilos si me lo dejas una hora. ¡Preparen sus cubetas porque ya llegan! Estoy arrestado. Lléveme a la cárcel. Los fiesteros más tontos del mundo. ¡Dos! El Hombre en Uniforme Vamos a realizar una prueba de alcoholemia para determinar cuánto alcohol tiene. Sí, señor. Este oficial del estado de Arkansas está con una sospechosa que tiene un claro sentido de lo que ella hizo. Sé que estoy ebrio. Y de lo que ella quiere. ¿Qué opuesto eres, maldito? Necesito que realice esto. ¡Una puesta, hijo de perra! ¡Eres muy lindo, hijo de perra! ¡Cállese! ¡Te amo! ¡Cállese! ¡Qué bonito, hijo de perra! ¡Qué bonito, hijo de perra! ¡Qué bonito, hijo de perra! ¿La vieron bien? Ella parece un agente de seguridad de la Universidad de Texas con un cuello de 50 centímetros. ¿Eres tan hermoso? ¿Qué? ¿Eres tan lindo? Mira, no voy a mentirte. Eres muy lindo y encantador. Claro, pero, corazón, si quieres estar con el oficial, no puedes tener ese corte estilo Richard Nixon. No soy un ladrón. Ella le explicará cómo soplar a Kim. No pienso soplar ese maldito aparato. ¿No va a soplar? ¡Quiero soplártela a ti, bebé! No, no podemos hacer eso. ¡Quiero soplártela a ti, bebé! ¿De veras? ¿Con esos dientes? ¡Quiero soplártela a ti, bebé! No, gracias. Soy irlandesa. ¿Lo eres? Sí, soy irlandesa. ¡De sangre caliente! Si quieres convencer a un oficial de que no estás ebria, diciendo que eres irlandesa no es la mejor manera. ¡Sangre caliente! Es como intentar librarte del cargo de drogas diciendo, hola, soy de Jamaica. ¡Oh, diablos! ¿Cómo se sopla ese aparato? ¿Puedes soplar aquí, por favor? Soy Patsy Klein. Inspire profundo. Inspire profundo y sople. Amo a la mujer que le hace la prueba de alcoholemia. Se parece a Sofía de los Anos Dorados con una coleta. Muy bien, muchas gracias. Gracias, dame un beso. Adiós. Ey, dame un premio. Necesito un premio. Ven aquí y dame un beso de premio. Ella no pasó la prueba de alcoholemia, pero logró pasar la noche cerca de su príncipe encantado. ¿Cómo pudo él, en nombre de Dios, resistirse a sus encantos? Normalmente hay que ir a una pista de bolos para conseguir una chica tan caliente. Es muy bonito, ese hijo de perro de allí. Lo amo. Asombrado y confundido. Es Navidad en Oakland, Nueva Zelanda. Y estos kiwis disfrazados están aprovechando el feriado para protestar una ordenanza municipal. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Nosotros nos amamos! ¡Somos los mejores amigos! ¡Esto es demasiado espíritu navideño! Es lo que Santa se llevó. A solo 19.95, santas reales, realmente borrachos. Llame ya. Yo trataba de repartir alegría. ¿Nunca oíste hablar del... navideño? Esto es para mis perros muertos, chis... Me alegra que no hubiera un grupo de niños viendo a Santa Claus borracho como una cuba. ¡Hagámoslo! ¿La razón para que estos santas hayan enloquecido? Protestamos para beber en público. Están protestando contra una ordenanza que prohíbe beber en público. ¡Oye! ¡Maldito santa! ¿Qué me hiciste? ¡Qué me hiciste! ¡Es lo que llamaría Santa... ¡Lindo espectáculo! Son las bolas del árbol. Me encanta porque me trae recuerdos de mi infancia. Lo primero que pensé cuando vi a Santa con sus pantalones bajos fue... ¡Por fin! Santa me trajo crack para Navidad. Me pareció ver a mi mamá besando a Santa Claus. No. Mi mamá y yo vimos el trasero de Santa Claus. La policía arrestó a dos santas por desorden en la vía pública. ¿Y por beber en público? Sí, por supuesto que sí. Hay una ley que lo prohíbe. Este es otro hito en el rico tapiz de la cultura de la protesta. Podemos decir, misión cumplida. Dejaremos que la gente beba. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y que la pasen muy bien! Podría seguir así todo el programa. ¡Condenadamente asombroso! Juegos preliminares En un circuito de golf en Pensilvania, parte del negocio es entretener a los clientes durante el recorrido. ¡Realmente entretenerlos! Desnudistas en el golf. Eso es hoyo en uno. ¿Qué pasa en el golf? ¿Por qué nadie me contó del golf? ¿Qué es lo que gritan? ¡Adelante o delantero! ¡Adelante! ¡Oh, sí! Usaré un hierro nueve. Esas estúpidas chicas arruinaron mi tiro. Mi palo no respondió correctamente. Tiene una madera. ¿No te avergüenza tener una erección frente a tu amigo? ¿Y a quién le gustaría sentarse sobre eso? Es tan desagradable. Uno de los tipos consigue que le bailen, pero el otro es como... ¿Puedes abrazarme? ¿Te importaría si hablamos? Yo solía hacer desnudismo y siempre estaba el tipo que quería susurrarte al oído y contarte de su esposa. Ella no me comprende, ¿sabes? ¿Me comprendes? Claro, que eres infeliz en tu matrimonio. ¿Sabes qué cosa no se ve bien al mediodía? ¿A la luz del sol? ¡Una desnudista! La policía finalmente clausuró el divertido circuito, pero el evento fue un excitante suceso. Y por primera vez en sus vidas, los golfistas disfrutaron de los tiros de más en el recorrido. Es la única vez en que tus bolas están en la hierba alta y te las devuelven con herpes. Ese día, jugaron más de 18 hoyos. A continuación, la fiesta continúa. Así que sírvanse un trago. Renten una película. Y asegúrense de regresar a casa a salvo. También más agudos y chispeantes comentarios de nuestro panel de celebridades. Él trató de trepar y se cayó. Cuando regresemos con los fiesteros más tontos del mundo 2. Estás viendo los fiesteros más tontos del mundo 2. Descerebrados del Este Ningún conteo de fiesteros tontos puede estar completo sin un viaje a Rusia. Mientras amanece en este complejo de apartamentos ruso, tus alcoholizados camaradas se niegan a aceptar que la larga noche de vodka llegue a su fin. ¡Sí, sí, fiesta! ¡Estoy bailando para ti, Iván Drago! ¡Ocho de la mañana! ¡Vamos, amigo! La fiesta tiene que terminar alguna vez. Y ya saben, no hay mejor fiesta que cuando tienes a dos tipos solitarios en un balcón solo meneándose. Sí, claro. ¡Nicolai! ¡Mira! ¡Estoy bailando! ¡Diablos! ¿Qué tan ebrio estás? ¡Mírenme, hermanos! ¡Mírenme! ¡Estoy del lado externo! ¡Kurnikova! ¿Quién se cuelga de un balcón como Donkey Kong a las ocho de la mañana? Tu fiesta debió salir terriblemente mal. Escúchenme con cuidado, chicos. El vodka y los balcones no se mezclan. ¡Mirra, Michael! ¡Estoy aquí! ¡Ah, mamusca! Él trató de trepar y se cayó. ¡Ladivir! ¡Mirra, Michael! ¡Estoy ascendiendo de nuevo! Él solo se levantó y volvió a subir. Subió y siguió bebiendo. ¡Ese es mi muchacho! ¡A pesar de la caída! ¡Estoy bailando! ¡La fiesta continúa! Ojos rojos En el Reino Unido, este sujeto aparentemente ha descubierto una nueva manera de disfrutar su alcohol. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Voy a hacer un vistazo de absenta. ¿Te echarás esa cosa en tus ojos? ¡La absenta está encendida! ¿Eres tonto? ¿La gente de veras da un vistazo? Jamás escuché eso del vistazo. ¿Sabes por qué nunca escuchaste eso de darse un vistazo? Porque es algo que ni siquiera existe. ¡Vamos, hazlo! 3, 2, 1, preparado, listo, ya. Están haciendo las mejores imitaciones de Maul, Ari y Carly. ¡Bup, bup, 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 bup! Solo quiero decir, ¿alguna vez vieron a una mujer haciendo eso? No. Como excantinero, te diré cómo se hace con un trago flambeado. Lo enciendes y lo apagas para beberlo. ¿Sabes por qué? Porque tiene fuego, estúpido. Ni siquiera me da pena cuando el sujeto se prende fuego. Eres un idiota. ¿No te das cuenta de que va a salir mal? Escuchen cómo se ríen sus amigos. ¿Qué es eso? ¿La naranja mecánica? Ninguno de los amigos toma agua y se la arroja en la cara. Solo se ríen. Diablo, se le quema la cara. ¡Fuego! 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 Por suerte no ocurrió nada malo con mi cabello. Y cuando terminó, ¿sólo dijo cómo está mi pelo? Amigos, ¿mi pelo está bien? Bien, te diré algo, Joe. Es el mismo nido de ratas que tenías antes de prenderte fuego. A pesar de su gran esfuerzo por inmolarse, este inglés de algún modo logró evitar daños serios. Nadie más tiene el coraje para hacer esto. Pero todos tienen el cerebro como para no hacerlo. Cámara indiscreta. Luego de un accidente menor en Florida, dos mujeres testigos del hecho esperan en la parte trasera de una patrulla. Mientras esperan que regrese el oficial, notaron que son tomadas por una cámara. ¿Aún no sigue grabando esa cámara? ¿A que no lo deslumbras? Te he puesto un trago. No, 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 no lo hagas. Mira esto. Pero no está grabando, ¿de acuerdo? Alguien debe arrestar a esa chica por vagar en zona montañosa. Fue una sorpresa placentera. Mira esto. Pero no está grabando, ¿de acuerdo? Esas cosas eran enormes. Era como si tuviera la cabeza de alguien. Dos cabezas. Como el clásico... No eran reales. Me apostaste y ni siquiera bebí un Malibú. Así que silencio. Te compraré uno. Creo que la mayoría de las mujeres haría cualquier cosa por un trago Malibú. Pondré píldoras en los tragos de las chicas. Necesito un Malibú. Por suerte, la chica de la izquierda mostró los pechos. No sabes cómo lucen los pechos de otra chica. Puede ser fea y tener lindos pechos. Malditos hombres machistas. Cuando el oficial regresa al patrullero, la chispeante exhibicionista inicia su propia investigación. Ahora, ¿eso seguía grabando mientras tú no estabas? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¿Me hablas a mí? ¡No! Ahora me debes cinco tragos, ¿de acuerdo? ¿Cinco? ¿De veras? Si yo muestro mis senos, quiero un pene y una cena. ¡Mira esto! Pero no está grabando, ¿de acuerdo? Si no hubieran dicho nada, ellos probablemente nunca hubieran visto el video. Lo hubieran archivado, pero no. Queremos ver las otras. Ahora me debes muchos tragos, amiga. Llévala afuera. En un bar de Ohio, dos amigas disfrutan de unos tragos durante el atardecer. ¿Podrías tan solo escucharme? ¡Deja de tocarlo! De pronto, una de ellas comienza a prestarle demasiada atención al hombre de la otra. ¡Deja de tocarlo! ¡Escúchame! Mira, tienes que dejar de hacer eso. No puedes hacer todo lo que quieras. Es una fiesta, chicas. Su amiga la lleva afuera para tranquilizarla. ¡Maldita perra! ¡Vamos! Para tranquilizarla, pero con algunos golpes. ¡No quería hablar! Yo voy con la pelirroja. Esa sabe en pelear. ¡Susten la puerta! Amo este trabajo. Alguien tiene que ayudar a la rubia. ¡Déjala ya mismo! ¡Déjala! ¡Basta! ¡Basta! Gracias a Dios por una camarera con corazón de oro. ¿Cómo haces para manejar este restaurante? La camarera está afuera tratando de separarlas y yo aquí esperando mi puré. Estás en la vía pública. Tienes que dejarla. No puedes ponerle las manos encima. Yo trabajo aquí y voy a detener esto. Levántala entonces. Ella es mi mejor amiga. La conozco desde que teníamos dos años. Ella es mi mejor amiga. La conozco desde que teníamos dos años. ¿Tu mejor amiga dónde? ¿En el show de Jerry Springer? ¡Jerry! 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 ¿Qué hace el cocinero? La levanta como si fuera a llevársela de ahí. Está bien. ¿A dónde vamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me llevaré esto a casa. Las chicas se calmaron un poco como para continuar su amistad en otro bar. Me encanta. Mejores amigas para siempre. ¡Maldita perra! ¡Vamos, maldita! A continuación. Gracias. Esto duele mucho. ¿Sabes que él es tu mejor amigo cuando... ¡Ey, amigo! Sosténme, sándwich. Voy a succionar esa porquería de tu mano. Además. ¿Y saben qué? Voy a pararme sobre esta mesa ahora mismo. Un borracho propone un brindis. ¡Basta! ¡Cálmate! Y lo domina un luchador. Cuando regresemos con los fiesteros más tontos del mundo. Dos. Estás viendo los fiesteros más tontos del mundo. Dos. El amor está en el aire. Una fiesta de bodas en Glanstonshire, Inglaterra. El amor es eterno. Katie y Darren forman una pareja de aventureros. Así que cuando llega el momento de llevar la relación al siguiente nivel... Ten cuidado con el vestido, amor. Es muy costoso. ¿Dónde estás? Ah, ahí estás. Oh, qué difícil. Muy bien. Voy a colocarme el cinturón. Bien ajustado en el medio. Eligieron casarse sobre las alas de un aeroplano a mil pies de altura. Querido. ¿Qué ocurre, cariño? ¿Te acordaste de traer el anillo? ¿Qué? El anillo. El anillo. Es un paja. Es un avión. Es una boda. Eso sí que es precipitarse. Lo malo en este tipo de bodas es que el novio no puede arrepentirse a último momento. Tú, Darren. ¿Tomas a Katie como esposa? Gracias al uso de micrófonos, la pareja transmite sus votos a los invitados en tierra. ¿Tú, Katie, prometes serle fiel? ¿Qué dijo? No puedo oír nada. ¿Qué dijo? Dijo que no. ¿Y prometes serle fiel y dejarlo verte, ve? ¿Por qué estamos aquí? Ey, si miras bien, cuando pasen por aquí veremos bajo su falda. Puedes besar a la novia. Y si piensas que esto es genial, espera a ver la luna de miel. Los tortolitos pronto regresan a tierra, dejando la consumación en el aire para otro día. Ah, ¿harán algo similar cuando se divorcian? ¿Llevando un avión extra para los abogados? Muy bien. La novia se queda con la mitad del paracaídas y el novio con la otra mitad. Garganta con arena. Amigos y familiares se reúnen en un restaurante para celebrar los 75 años de Lou Albano, una leyenda de la lucha. Es mi cumpleaños, sir. Es un elegante evento de calidez y camaradería. Hasta que el luchador James, hombre de arena Falling Tongue, intenta hacer un brindis de cumpleaños por el Capitán Lou. Bien, todos aquí están pensando. ¿Saben qué? Este tipo está borracho. Y sí, son cosas que ocurren. Luego de unos instantes, el brindis comienza a perder algo de su encanto inicial. Él lo arruinó todo. ¡Hurra! Él solo dice... ¡Hurra! ¡Hurra! ¿En qué voy a subirme a esta mesa ahora mismo? ¡No, no, no, no! Les aseguro que no me iré a ningún lado. Así que tranquilos. ¿No se va a sentar? Yo escribí un discurso. Cuando el hombre de arena no muestra señales de abandonar el micrófono, algunos avanzan para arrancárselo. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Ya basta! Minutos después, la combativa mente del hombre de arena es devuelta a la realidad por un equipo con mando de la policía. ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¿Qué tan mala persona eres que hay que llamar a SWAT cada maldita vez que te emborrachas? Es un equipo especial. SWAT quiere decir sumergido en whisky, ataquen al tonto. ¿Qué? Debido a este alboroto fuera del cuadrilátero, el hombre de arena es acusado de agresiones y pasa el resto de la noche luchando contra su conciencia. Perdón por arruinar tu cumpleaños y... ¡Ah! ¡Hurra! Autoarresto. Muy bien, acérquese hasta mi auto por aquí. En las afueras de Columbus, Ohio, un oficial detiene a un hombre por conducir en forma errática. Y el oficial comienza a realizarle la prueba de alcoholemia. Camina un poco hacia aquí. Muy bien. No, no. Por aquí. De un paso atrás, por favor. Ponga las manos en la espalda. Ya las puse en tu capucha. Muy bien. Dese vuelta y míreme, Chad. Ponga los pies juntos. Los brazos a los costados. A los costados. A los costados. A los costados. Este tipo es terrible jugando a... Simón, dice. A los lados. Solo siga mis instrucciones, ¿de acuerdo? Estoy arrestado. Lléveme a la cárcel, ¿de acuerdo? Me gusta cómo el oficial intenta no arrestarlo y el tipo dice... No, arrésteme. No sé cómo se supone que va a esposarme. Separe los dedos. Ponga sus pulgares hacia arriba delante de su cabeza. Ponga sus pulgares hacia arriba delante de su cabeza. Parecía que estaba haciendo danza interpretativa con sus brazos. Brazos detrás de su espalda. Brazos a los costados. Los brazos arriba, pulgares juntos. Los brazos atrás. Brazos atrás. Es como tratar de arrestar a un profesor de gimnasia. A veces hay buenas lecciones para aprender aquí. Hace que un buen hombre se dé cuenta de sus limitaciones. Me estoy arrestado. Lléveme a la cárcel, ¿de acuerdo? Y es por eso que yo nunca seré un buen hombre. Porque no tengo ninguna. Mi amigo apesta. En la Universidad de Illinois, la policía del campus está investigando un incidente entre un hombre y un camión. Trataste de destruir mi codo. ¿Sí? ¿Y cómo se rompió mi ventana? El camión aparentemente chocó a este fiestero semidesnudo. Ustedes me fastidian. Bien. Quien descargó toda su ira contra una de las ventanas del camión. Con su codo. Por favor, llévame al maldito hospital. Ese tipo puso su maldito camión en reversa. Y me la dio en el trasero. ¿Puedo ir al hospital? Mientras el oficial inspecciona los daños, un amigo se ofrece a ayudar. Con la condición de que su herido amigo le sostenga el sándwich. No puedo, amigo. Mi mano está llena de vidrio. Oh, gracias. Eso de verdad duele mucho. ¡Oh, Dios mío! Gracias. Eso de verdad duele mucho. Hey, amigo. Sostén mi sándwich. Voy a succionar esa porquería de tu mano. Amigo. Era un vidrio. No era una mordedura de serpiente. Era vidrio. Oh, debes quitarmelo. Sí, por favor, quítamelo. No, solo somos buenos amigos. Eso sí que es un buen amigo. No, diga. Tienes un muy buen amigo aquí. ¿Son hermanos? No, es mi amigo. Mi compañero, ¿sabes? Debes ser un muy buen amigo. No, no. Crecimos juntos. No te preocupes. Ustedes son extraños. Finalmente, nuestro sujeto es llevado hasta el hospital. Permitiendo así que su amigo termine con su sándwich de papo. No quisiera ver si tuviera una herida en la ingle. A continuación, más tontos fiesteros. Y una gran fiesta en Los Ángeles. Además, fiesteros de Año Nuevo con muy malos modales. Si un tipo me orina, le pateo el trasero. ¿Qué tan rudo es eso? Cuando regresemos con Los Fiesteros. Los fiesteros más tontos del mundo. Dos. Cabeza dura. Una reunión en un concierto de Jimmy Buffett normalmente es algo meloso. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? ¡Bien! Pero en cada uno de esos conciertos siempre están esos fanáticos de Buffett que se la pasan reviviendo el Día de San Patricio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Esta vez, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Me diste aquí! Y ahí comienza a marearse y dice... ¡Espera! ¿Usaste una tortilla o un martillo? Luego de varios intentos, sin ningún cambio visible en actitud o latitud, el determinado fiestero decidió tomar el asunto por sus propias manos. ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Oh, Dios! ¡Me dolió a mí! ¡Se hace un tajo en la cabeza y comienza a sangrar! ¿No es divertido? ¡Oh, Dios! ¡Ve a un concierto de Jimmy Buffett, amigo, y pártete la cabeza! ¡Sí! Si la primera vez no tienes éxito, intenta una y otra vez hasta que entres en coma. ¡Vamos! ¡Hazlo, amigo! En lugar de disfrutar del concierto de Buffett, el masoquista Buffon es llevado al hospital a que le examinen la cabeza. ¡Jimmy Buffett es un genio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Eso es asombroso! Conozcan a Annette Harper, una actriz que se encuentra en un divertido desfile en Hollywood. ¿Annette King? ¿Quién diablos es Annette Harper? ¡Los amo a todos! Como la mayoría de las aspirantes a estrellas, Annette se conduce con decoro... ¡Muéstrame el trasero! ...y dignidad. ¿Quién puede vestirse con un impermeable de bombero y esas bombas hidrantes? ¡Los amo a todos, muchachos! ¡Los amo! Sí, los chicos te aplauden porque haces eso. Pero adivino cómo te sentirás cuando veas tu trasero en televisión. Probablemente algo avergonzado. Cuando el conductor designado para Annette la recoge... ¡Vamos, chicos, háganme un lugar! ¡Eso es! ¡Vamos, entra! Ella se despide regalándole a sus fanáticos una muestra de su arte. ¿Sabes qué es lo más triste? Ella tendrá su programa y yo seguiré comentando estúpidos videos por el resto de mi vida. ¡Los amo a todos! ¡A todos! ¡Es tan ardiente! Un barril de evidencias. Hola, ¿qué tal? Bien, supongo. ¿Puedo ver tu licencia de conducir? Seguro. Un conductor adolescente es detenido por un policía de Ohio por una infracción de tránsito. Pero no fue eso lo que lo puso en problemas, sino lo que estaba en el asiento. Parece que va a haber una fiesta en alguna parte, ¿eh? ¿Qué estás haciendo con un barril de cerveza si no tienes 21? Ya no llego a casa. Eso no importa. Mi amigo lo compró. ¿Quieres decir que tu amigo te compró un barril de cerveza? No, él no me dio un barril de cerveza. Él va a estar allí. Si conduces con un barril, ponlo en la maldita cajuela, imbécil. ¿De acuerdo? Así nadie lo ve. No puedes tener posesión de bebida alcohólica por tu edad. Pero oficial, el barril es para dispararle. Tienes una citación por posesión de alcohol siendo menor de edad. Si eres menor de 21, no puedes conducir con cerveza en el auto porque tendrás problemas. Estoy en desacuerdo. El barril no estaba suelto. Tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿Por qué el oficial fastidia con eso? Si mi amigo vuelve a buscarlo, ¿nos lo devuelve? No. Desafortunadamente lo guardamos. ¿Cómo evidencia? ¿Cuánto creen que durará en el depósito de evidencias? Bebámosla solo para asegurarnos de qué cerveza, por la evidencia. Lo que pude observar es cuán fuerte es la oficial. ¿Acaso saben cuánto pesa un barril de cerveza? Pesa más de 50 kilos. O cinco, si me lo dejan una hora. Amigo, parece que estás en un lindo problema, desafortunadamente. La gente en la fiesta estaba furiosa con él porque el barril nunca llegó. ¡Maldición, estúpidos policías! Buscando Las Vegas Es el anochecer del cambio de milenio en Las Vegas, y una enorme horda de juerguistas se reúnen para una fiesta. Y dejan que el tiempo pase. Noche de año nuevo, ¿sí? Todos enloquecen. No, se nos fue otro año. Es decir... ¡Malditos imbéciles! No puedo creer que la gente en Las Vegas se comporte de ese modo. ¿Una multitud descontrolada en Las Vegas? Aquí estaba esa chica. ¿No estarían orgullosos si fueran sus padres? ¡Oh, allí está nuestra Cindy! ¡Mírala! Tiene un tipo en la entrepierna, dos en la cara y otro en los pechos. ¡Fabuloso! ¡Buen trabajo, Cindy! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! Todos apestan, ¡gané! Porque oriné en círculos. Si un sujeto me orina, le pateo el trasero. ¿Qué tan rudo es eso? Un tipo se subió a un poste de luz. ¡Mírenme! ¡Estoy trepado! Alguien cayó entre la multitud. ¡Oh, amigo! Se supone que surfees sobre la gente. No que seas una bomba kamikaze. La fiesta comienza a calmarse a medida que amanece. Y el sentimiento de lamento colectivo comienza a hacer efecto. Sí, súbete hasta la punta de los monumentos, muestra el trasero, orina sobre alguien y desnúdate desde la cintura. ¿No es lo que hacen todos en Las Vegas? A continuación, agujeros traga hombres. Literalmente. ¿Qué puedo decir? ¡Estoy en el hoyo! Y a veces correr simplemente no es suficiente. Además, la fiesta nunca termina para nuestro panel de celebridades. ¡Estás perdido! Cuando regresemos con los fiesteros más tontos del mundo 2. ¡Estás viendo los fiesteros más tontos del mundo 2! No sacudas el puente. ¡Felicitaciones! ¡Feliz matrimonio! En una boda al aire libre en Rusia, los invitados beben champaña y comienzan a cruzar un puente de madera hacia la recepción. Pero uno de los invitados decide que el baile empiece un poco más temprano. ¡Qué divertido! ¿Por qué siempre tiene que haber un imbécil? Alguien que hace... ¡Los voy a sacudir! ¡Ja, ja, atrás! ¡Adelante! ¡Detente! ¡Deja de hacer eso! ¡No muevas el puente! ¡Vaya, qué sorpresa! El puente parecía ser tan seguro. Parecía una escena de la aventura del Poseidón. ¡Oh, Dios! ¡Vamos a morir! ¡Estamos todos mojados! ¡Qué divertido! Estaban todos ebrios. Ni siquiera se preocuparon en contar si estaban todos. Solo se reían y felicitaban. Sally, la novia, estaba un kilómetro río abajo. ¡Sálvenme! ¡No se olviden de mí! ¡Tengo las flores! Luego de cruzar el puente sobre el ancho río, la boda continúa. Aún a pesar de que los invitados se desbarrancaron un poco más temprano de lo usual. Imaginen estar vestidos para una boda y caer en un desagradable barro mugroso. Todo el mundo cubierto de... ¿Quiero proponer un brindis? ¿Por Ken? Gracias por deshacerte de tu novia imbécil. Ahora huelo a pantano. Maratón alcohólica. Estos corredores están en medio de una intensa maratón bajo el ardiente sol de Arizona. Sí, correr en Arizona. Y si ellos parecen ansiosos por hidratarse... Es porque están compitiendo en la competencia anual de 30 latas de cerveza en Taxon. Una vuelta, una cerveza, una vuelta, una cerveza. Mientras puedas. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Oh Dios, estoy cansado. Tengo calambres. Yo debería estar en esta competencia. Primero, estoy en muy buena forma. Y segundo, soy mucho mejor bebedor. ¡Otra más! Muchos son corredores reales maratonistas. ¿Corredores reales? ¿Saben quiénes son reales? Esos fenómenos de Kenia. Estas personas solo son borrachos. Es un club de bebidas con opción de carreras. Estoy esperando que caiga. ¿Ya vomitaste? Flo, ¿ya vomitaste? No, pero estoy en eso. Deben estar todos defecando, pedorreando, eructando. ¿Alguno llegó? Solo una persona logró cruzar la línea de meta en un tiempo de 7 horas y 26 minutos. Y un tiempo de resaca de un día entero. Es pleno verano en Taxon. No hay mucho más para hacer, así que es algo divertido. Para todos. No hay nada que hacer en Taxon. ¿Más que ser un idiota? Aparentemente eso es muy popular en Taxon. Hombre al Hoyo En Gales del Sur, un hombre ebrio está atascado en un agujero en la acera. ¿Qué ocurre? Estoy en un agujero, ¿es tan gracioso? Luego de que se le cayera el encendedor por el agujero, él trató de recuperarlo. Con sus pies. ¿Qué puedo decir? Estoy en el hoyo. ¿En serio un encendedor? ¿Saltaste allí por un encendedor? Creo que me sentiría mucho mejor si me sacan de aquí. Es un big. Nick, ¿podrías tener otro encendedor por 99 centavos? Así que salvo que el encendedor fuera de oro puro, usted es muy tonto, señor. Soy solo la mitad del hombre que solía ser. Si fuiste por el encendedor, ¿no debí ir la cabeza primero? Iré por mi encendedor. Eso debió ser divertido. Porque la gente podría pasar y patearlo en las bolas todo el día. Sí, todo el día. Creo que si hubiera sucedido en Nueva York, alguien le pondría un cesto de basura arriba y seguiría caminando. Él se metió solo en ese agujero negro, ¿verdad? Algunos hombres intentaron ayudarlo a salir, pero sin éxito. ¡Ah! ¡Despacio! Finalmente, llegaron los profesionales para ayudar a liberar al pobre borracho. Miren, vino todo el departamento de bomberos. ¡Ey! No se olvidaron a nadie. Vinieron todos para liberar tu trasero. ¿No es vergonzoso? Si yo estuviera ahí, diría, ¿no tienen un plan B? Porque quiero que mi torso siga unido a mis piernas. Es un idiota. Por él disminuye la curva de evolución. Al menos tres o cuatro puntos. Metatonto. En Indiana, las cámaras de seguridad de esta tienda están enfocando a un cliente sospechoso comprando una gran cantidad de medicamentos para el resfriado. ¿Tiene efectivo? Me encanta cuando los sujetos no se dan cuenta de cuán sospechosos resultan ser para los demás. Disimula. Está todo el tiempo así. Hasta el resfriado. Fiebre de heno. ¿Qué ocurre? Los muchachos de las cámaras de vigilancia están muriéndose de risa. ¡Veámoslo de nuevo! Las cámaras continúan siguiendo al sospechoso mientras se dirige hacia su auto. Y en ese momento descubren la razón por la cual ha comprado tantos descongestivos. Sí, preparemos esto. ¿Un laboratorio ambulante de metanfetaminas? ¡Qué bien lo hice! No puedes ir al estacionamiento, creer que allí no hay cámaras y comenzar a prepararlas. ¿Estás bromeando? Y además es muy volátil. Creo. ¡Qué bien lo hice! ¡Genial! En primer lugar, no entiendo por qué la gente usa drogas que lleva tanto tiempo preparar. La fiesta en el estacionamiento es interrumpida por la llegada de la policía. Y entonces sale y habla con los oficiales. Dice, ¡hey! ¿Cómo están? Como si el oficial fuera a decirle, ¡oh, perdón! Yo creí que usted... Bien. El laboratorio de metanfetaminas del señor aspirante fue quitado del negocio químico por ocho años. Ahora tendrá mucho tiempo para curar su resfriado. Mereces los ocho años por ser tan tonto. Por drogarte demasiado. Fuiste un tonto muy drogado. ¿Oye? Docutontal. Este es Jeff, el protagonista de un documental sobre la vida nocturna de los jóvenes. Tengo que conseguir alojamiento. ¿Por qué aceptó participar de este documental? Porque hay tragos gratis toda la noche. Esta noche Jeff ya bebió 17 tragos. Y con estos tres ya suman 20. Vamos, bebé. Uno más. Vamos. Número 18. ¿Qué clase de documental es este? Oh, no. Eso es asqueroso. Estás perdido. Estoy bien. Estoy bien. Amigo, guárdate esa maldita lengua. ¿Te la vas a vomitar? Estoy bien. ¿Bailamos? Vamos. Estoy bien. Estoy bien. Ya me recuperé. Ey. No, estoy bien. Ey, ¿qué tal, chicas? No se preocupen por el olor. Ven y tómalo mientras está caliente. No hay nada más caliente que aliento de borrachos. Tengo que ir al baño. Me está dando vueltas la cabeza. Bésame. Mientras estoy fresco. ¿Está todo bien? Oh, Dios. Hay más ADN en un baño que en una escena del crimen. Sabes que estás borracho cuando pones tu cara dentro de un orinal. Ey, ¿podrías dejar de repetirlo? Bien, ya es suficiente, amiguito. Con la ayuda de un amigo, Jeff llega a casa sano y salvo. Y le reza a los dioses de porcelana durante toda la noche. Esto iba a ser un buen documental. ¿A dónde irá él ahora? Esto lo verá todo el mundo. Tómalo mientras aún está caliente. ¿Está todo bien? Bien, 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 bien. Listo. Ustedes también están listos, amigas. Ali, ¿tuviste cuidado de no hacer ruido con los papeles? No. ¿Estudiaste el guión? Los textos los conozco. Pero los míos son mejores. ¿No quieres que te los lea? Perdón. ¿Qué tiene esta cosa? Este queso creo que no me gusta. Olvidaron de guardarlo en la heladera. Malditos bastardos. ¡Eso es perfecto! Un asco. ¿Saben qué pueden hacer con eso? ¿Está mejor? Por Dios. ¿Qué? ¿Por qué me ponen esto en la cara? ¿Qué diablos es? Voy a tener que afeitarme. ¡Oh, oh, oh, oh! A Santa se le olvidó un cabello. ¿Saben qué diría mi esposa? ¿Te acostaste con Santa Claus? Eso no me pareció gracioso, en verdad. Fue muy bueno. Yo soy bueno. Yo soy bueno.